¿Te ha pasado que tienes un excelente espacio para compartir en tu casa o apartamento, pero nadie más lo usa? Si tienes un alto nivel de gastos y sientes que necesitas ingresos adicionales, el Masterclass Airbnb como oportunidad de negocio es perfecto para ti. Conocerás las claves para montar un negocio rentable sin perder tu independencia. Aprenderás nuevas costumbres, pensamientos e incluso aprender otra lengua extranjera. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.